Listo, en vivo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de este medio, Colombia nos une, una plataforma excelente para poder unir a los colombianos. Me gustaría agradecer a Colombia nos une por esta invitación y también me gustaría dar agradecimiento también al consulado de Colombia en Houston y la consul general Amalia Lucía Salgado. Muchas gracias. Mi nombre es Beatriz Trillos Valerini y yo emigré a los Estados Unidos cuando yo tenía cuatro años juntas con mis padres. Soy abogada con más de 20 años de experiencia en leyes de migración. Tengo un bufete en Houston que yo empecé hace 15 años y nos dedicamos a más que todo, todo lo que tiene que ver con visas de trabajo, visas de familia, residencias, habilidades de ordinaria y también hemos hecho muchas ciudadanías, extensiones de visas de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Lo que vamos a hablar en el día de hoy es algo muy importante porque la pandemia ha afectado muchas personas a nuestros con nacionales que se encuentran en los Estados Unidos y también nuestros con nacionales que se encuentran fuera de los Estados Unidos, que estaban, por ejemplo, en Colombia visitando un familiar y se quedaron y son residentes de este país. Entonces vamos a enfocarnos en tres diferentes puntos y vamos a empezar con el primero y voy a responder a ciertas preguntas que le han hecho al consulado de Colombia en Houston, muchos con nacionales que se encuentran en el país y quieren que les conteste las preguntas. Y creo que es muy importante para empezar y decirles que es muy importante tener un plan inmigratorio y entender qué puede hacer, qué no debe hacer, porque al final de cuentas el gobierno americano piensa de que usted está encargado de su situación inmigratoria. Entonces es su responsabilidad. Pero vamos a hablar punto por punto y por eso también tengo unos, tengo un PowerPoint que les va a explicar ciertas cosas que han pedido estos con nacionales de poder contestarle en el día de hoy. Entonces vamos a empezar con hablar, vamos a hablar de los tres. El primero es los turistas que se encuentran en los Estados Unidos, la cual en el momento que sucedió la pandemia y se suspendieron los vuelos a Colombia. Están aquí. La segunda son residentes permanentes de los Estados Unidos que se encuentran en Colombia o en otro país y no pueden regresar por la pandemia. Y tercero, son personas que tienen visas de trabajo que han sido afectados de una manera negativa por la pandemia que puede ser o corte de horas o también haber perdido su trabajo, la cual es la base de su visa de estar en los Estados Unidos. Entonces, para empezar, vamos a hablar de los turistas. Voy a hablar un poco básico, pero para poder ayudarles. Primero que todo, alguien que entra a los Estados Unidos con una visa de turista, es normal que le den seis meses para estar en los Estados Unidos porque es de turismo. Ok, muy importante entender eso. Esos seis meses la persona puede, dentro de esos seis meses es como el tiempo que le dan para usted quedarse en los Estados Unidos. Hoy, con lo que sucedió a finales de febrero y a principios de marzo en los Estados Unidos, con la situación de la pandemia, muchos de nuestros connacionales no pudieron salir. Entonces, se están preguntando cómo puedo extender mi visa. Y hay unas preguntas, como les comenté al inicio, que voy a contestar. Natalia, ¿puede, por favor, poner el PowerPoint? Lo que vamos a hacer es, vamos a hablar primero que todo, porque muchas personas han hecho, ¿cuál es el formulario que debo diferenciar para la extensión de estadía y dónde lo encuentro? Primero que todo, en la página de lo que es el PowerPoint, claramente está que se puede encontrar en la página de internet de UCI, que es el servicio de inmigración en los Estados Unidos. Yo les recomiendo que bajen la página y también pueden aprovechar de que también hay partes de esta aplicación que está en español para poder ayudarle. Esta aplicación, muchas personas preguntan, ¿puedo hacerla en línea, en el internet? ¿No será mejor? Y le puedo decir que no, no es práctico. Porque ahora hay, las personas tienen que hacer huellas, tienen que, el recibo que llegue en papel. Y yo no le recomiendo hacerlo por, en línea, definitivamente no. Dentro de esta página está la dirección donde lo tiene que enviar. ¿Y cuánto es la cuota? ¿Y cómo sucede? ¿Y si es una persona sola o si es con una familia? Las cuotas de inmigración para la extensión de la visa son 455 dólares para una persona y eso incluye huellas, porque eso ahora es un nuevo requerimiento. Y si usted está aquí con su familia y se encuentra y no puede salir, tiene que agregarle 85 dólares extra por cada familiar para las huellas. Yo le recomiendo de no mandar un cheque personal o del cheque personal de su familiar, donde usted posiblemente se está quedando en los Estados Unidos. Y por favor vayan a conseguir lo que se llama es un cheque de cajero en el banco. Es mejor porque tiene mucho respaldo y no quiero que le vayan a hacer un rechazo de la aplicación. Cuando se hace la aplicación, ¿cuánto tiempo se pide? Le voy a dar un ejemplo porque creo que es importante. Podemos ir al segundo formulario, segundo PowerPoint. Esta foto aquí es para que ustedes puedan ver, este es el formulario. El formulario es simple, no es difícil. Solamente información biográfica, pero entonces las personas preguntan, ¿cuándo lo hago? ¿Cuánto debo pedir? ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo debo hacer? Entonces, yo le recomiendo porque el tiempo que le pueden dar el gobierno son seis meses. Entonces, y si a alguien se le va a vencer el estatus por decir el primero de julio y todavía no puede regresar a Colombia, usted va a pedir del primero de julio hasta el primero de enero del 2021, ¿ok? Eso es muy importante, seis meses, no se olviden. Entonces, pídenlo seis meses. Si se va antes, está bien, pero usted tiene su recibo. Dentro de la aplicación, el siguiente PowerPoint, por favor. La siguiente pregunta es, pero cuando yo entré, ¿cuánto tiempo me dieron? Sí sé, porque ahora ya no están sellando y ya no lo están. De pronto se acuerdan, muchos que viajaban a los Estados Unidos, les daban una tarjetica que se llama la I-94. ¿Qué es la I-94? El oficial de inmigración, cuando alguien entra, le da el tiempo que se puede quedar en Estados Unidos, esos seis meses que les comenté al principio. Entonces, esos seis meses, eso usted tiene que ahora ir a esta página, porque una de las preguntas de nuestros con nacionales al consulado de Houston, consulado de Colombia en Houston, era, ¿dónde puedo sacar mi I-94? Entonces, ahora quiero que ustedes miren que el I-94 se puede sacar en la página de internet y es I-94.cpp.dhs.gov, línea I-94. Está aquí, ¿ok? Pueden volver a ver este video y pueden ver de que ahí pueden sacar su información. Una solución, una sugerencia práctica. Por si acaso usted entra y pone su número de pasaporte, su nombre y su fecha de nacimiento y no sale el récord, que es muy común, trate de utilizar el número del pasaporte anterior con su visa y si usted ahora tiene un nuevo pasaporte. Porque a veces inmigración mantiene dentro de su récord el pasaporte anterior. Entonces, es muy importante mirar eso. Y si usted definitivamente no puede encontrar su récord, le recomiendo ir a lo que se llama inspecciones de feridas. Y eso lo puede encontrar en la página de la misma página aquí, pero cpp.gov. Entonces, en resumen, para no entrar en y querer clarificarles y darles las cosas muy simples, Usted entra ahí, saca su récord y ese récord lo va a incluir en la aplicación. Es muy importante incluir el récord porque esa es otra pregunta. ¿Qué debo incluir en mi aplicación? ¿Y qué debo agregar a lo que es la declaración de por qué se tiene que quedar en los Estados Unidos y no se puede ir a los seis meses? Yo le recomiendo incluir una declaración de parte de su familiar donde usted se está quedando confirmando de que esa persona es responsable por el día a día mientras usted está aquí y usted no necesita trabajar porque se está quedando con amigos, familiares, etc. Y demostrar el documento o la prueba del vuelo que usted iba a regresar a Colombia, pero que fue cancelado y que usted ha tratado, pero ahora no hay vuelos entrando internacionalmente que están entrando a Colombia. Entonces, incluiría también evidencia de eso. Eso me parece muy importante porque puede explicar. Yo vine de turista, lamentablemente no me pude ir por esta pandemia, pero estoy demostrando de que me estoy aquí, puedo sostenerme y me voy a ir en el momento que yo puedo viajar. Bueno, otro punto. Otra pregunta que hicieron que también es un punto muy importante. Ustedes saben que cuando aplican para la visa de turista, tiene que demostrarle que usted tiene lazos en Colombia a la cual usted va a regresar. Entonces, uno de los documentos que me gustaría que incluyera es o sus cuentas extractos bancarios o los extractos bancarios de su familiar en los Estados Unidos que se está haciendo cargo de usted para demostrar de que usted tiene de sus ahorros o de su cuenta en Colombia para poder haber hecho este paseo en los Estados Unidos y está aquí y por eso lo hice y va a regresar en el momento que usted pueda regresar a Colombia. Una de las preguntas que también me hicieron es, ¿qué tal y si no lo hago? ¿Qué tal y si no hago la extensión de la visa? Definitivamente yo les recomiendo que deben hacerlo y por muchas razones. Primero que todo, como les dije al principio, es su responsabilidad todo lo que tiene que ver con su visa y poder que se la remueven. Entonces, al tener la extensión de la visa y si usted puede viajar a Colombia en septiembre, en un futuro cuando usted regrese a Estados Unidos, usted lo que va a hacer es esto. Usted va a tomar en cuenta y llevar su recibo por si acaso cuando vuelva a entrar a Estados Unidos, usted puede demostrar de que usted en buena fe hizo la extensión y la está mostrando para decir no fue por mi culpa que yo no me quedé más del tiempo, fue por la pandemia que me tocó quedarme. Ese es un punto bastante importante y al igual hay personas que se les están vestiendo la visa, el sello de la visa, mientras están aquí. Les dieron sus seis meses, pero digamos en un futuro cercano van a tener que ir a la embajada americana para poder sacar su nueva visa. Y el haberse quedado más tiempo sin haber hecho la extensión no es favorable para su renovación, pandemia o no pandemia. Por eso yo les recomiendo, aunque es un costo, yo les recomiendo que demuestren esto porque es muy importante. También había unas preguntas que me gustaría contestar. Porque una de las preguntas es, ¿por qué el programa Esta Waiver le dan tiempo de 30 días a las personas que tienen esto y las personas y las visas de turismo? Me gustaría, me gustaría explicar esto. Las personas que son de lo que se llama Visa Waiver, que es sin visa, es más que todos los países europeos. Y los países europeos no se les requiere una visa para entrar a Estados Unidos, pero ellos cuando entran a Estados Unidos se pueden permitir quedarse en los Estados Unidos exactamente con, ahora voy a contestar las preguntas, gracias. Se puede quedar 90 días, pero ellos no pueden extender ese tiempo. Entonces, las personas con visa de turista sí pueden extender. Pero las personas que no tienen visa, que son de Europa más que todo, y no necesitan hacer la aplicación para ir a sacar una visa. Estas personas, lo que sucedió es de que por la pandemia, y no es regular, esto es por algo humanitario, lo que se llama aquí es la protección, del gobierno la protección fronteriza, les ha autorizado 30 días a estas personas y tienen que demostrar de que no pueden regresar a su país. Pero es diferente porque ellos no tienen visa. Entonces, ese es un punto que me gustaría también explicar para que quede claro. ¿Qué más debo incluir en la aplicación de la extensión? ¿Qué más debo incluir? Tiene que incluir su récord de I-94 que les comenté y dónde lo encuentra. El pasaporte. Y si el pasaporte está vencido y no lo puede renovar, pero sí, trataría yo, recomiendo o no alcanza porque no tiene tiempo para hacer la extensión, incluir la copia de la página con la fecha de vencimiento de su pasaporte, la copia de su visa, los extractos bancarios. Y también me parece muy importante también incluir evidencia de los extractos bancarios. Y una declaración de su familiar. Eso es muy importante. Porque si usted puede incluir una declaración de su familiar explicando, yo soy ciudadano americano, soy residente, esta persona es mi familiar, está en mi casa y aquí están mis extractos bancarios y yo puedo pagarle el día a día hasta que esta persona puede regresar a Colombia. Hay algo también muy importante de hablar antes de seguir a lo que es el segundo tema, pero esto más que todo eran las preguntas de las personas que teníamos llamando al consulado de Colombia en Houston. ¿Qué pasa si yo llegué al primero de enero del 2021 y no me ha llegado la respuesta de inmigración? ¿Qué debo hacer? Entonces, cuando usted pidió los seis meses y si usted aún no le ha llegado la respuesta, yo le recomiendo de regresar, tiene que regresar. Entonces, aunque usted pidió esos seis meses y si en esos seis meses no le ha llegado ninguna respuesta, usted se tiene que ir. Y por eso existe la posibilidad también de hacer otra extensión y si también sucede, pero eso sí le recomiendo de consultar con un abogado de inmigración. Bueno. Otro punto que vamos a hablar que ya nos movemos de todo esto de lo de la extensión. Entonces, ¿cuál es la conclusión o lo que yo les digo con respecto a esto? ¿Qué deben hacer? Por favor, hagan la extensión. No la hagan en línea. Mándenla por correo. Tenga su copia de su cheque cajero. Tenga la copia de toda la aplicación. Y no es una aplicación bastante difícil. Solo, por favor, léalo y también lo mande registrado por correo para demostrar de que sí llegó. Bueno. Vamos a ir a lo que es el segundo punto que también me parece muy importante, ya que de que esta plataforma tan excelente nos da la oportunidad de personas en todas partes del mundo de Colombia. Porque un residente permanente, la persona que tiene lo que lo que hicimos aquí, la green card, que se encuentra en los Estados Unidos en el momento de la pandemia. De pronto, esta persona debe saber, y es una regla que dicen de los seis meses. Alguien que se queda más de seis meses. Alguien que es residente de los Estados Unidos. Que sale de los Estados Unidos porque fue a visitar a su familia o fue a cuidar de un familiar en Colombia. Pasa la pandemia, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Han pasado el tiempo y ya llevaban, por decir, ya cuatro meses en Colombia cuando se cerró las fronteras. Entonces, ¿qué hace esta persona cuando ya pasan los seis meses? Los oficiales de migración en el aeropuerto, lo que ellos hacen es, y si un residente permanente lleva más de seis meses fuera de los Estados Unidos en un viaje, de seis meses a un año hay lo que se llama una presunción de abandono de la residencia permanente. Entonces, es importante entender de que los oficiales en el aeropuerto tienen el derecho de preguntarle, ¿qué lazos tiene usted aquí? ¿Qué estaba haciendo en Colombia tanto tiempo? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Yo les voy a decir de que yo he tenido conversaciones directas con los oficiales de migración en el aeropuerto. En particular, el puerto de Houston. Y les voy a comentar de que ellos recomiendan, y yo les recomiendo, que un residente que se encuentra ahora en Colombia, que han pasado más de seis meses, demostrar de que usted tenía su vuelo, de que usted tiene sus cuentas en Estados Unidos, de que usted vive aquí. Y también les estuvo cuidando de un familiar, demostrar de por qué. Tienen que empezar de que el oficial de migración solo está mirando de que usted estuvo más de seis meses. Entonces, ¿cómo puede usted demostrar documentación, documentación y documentación? Que me parece muy importante. Vamos a seguir con otro punto que son, creo que la siguiente página es la que necesitamos. Ah, bueno, porque ahora, después vamos a seguir con eso. Pero voy a hablar de otras personas que me parece muy importante también hablar. No me pidieron hablar de esto, pero creo que también es muy importante porque es una consecuencia de migración. Y estos son nuestros con nacionales, tantos profesionales y tantas personas de nuestro país que se encuentran en los Estados Unidos con visas de trabajo. Las visas de trabajo están pegadas a la estadía de la persona y hay tanto diferente tipo de visa. Cada tipo de visa de trabajo tiene sus requerimientos y ciertas regulaciones que se deben cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Por la pandemia hemos tenido obviamente mundialmente una crisis económica y muchas personas le han quitado las horas, le han quedado sin trabajo. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Les voy a decir lo siguiente. Y si su empresa le hizo la visa, yo le recomiendo documentar todo lo que sucedió cuando le cortaron las horas, cuando hubo un cambio y usted inmediatamente consultar con un abogado de migración para que le explique cuáles son sus opciones. Por ejemplo, alguien con una visa de trabajo por decir HL y le queda más de 60 días en su tiempo en los Estados Unidos, la ley le permite a esos 60 días de hacer un cambio a otro estatus. En otras palabras, cambiarse mientras esto se... para evitar de tener lo que se llama estatus ilegal. Entonces, tiene 60 días para cambiarse hasta turista, es decir, bueno, no me puedo ir a Colombia, quedé sin trabajo y no quiero tener estatus, no quiero estar fuera de estatus. Entonces, eso ya es bastante técnico y por eso yo le recomiendo de consultar con un abogado de migración. ¿Cuál es? Volviendo al otro punto de... Había una pregunta, ¿qué pasa? Y si simplemente alguien que está aquí y se le va a vencer los 6 meses de estadía como turista y esta persona dice, pues no voy a hacer la extensión porque, pues, no quiero. Le voy a explicar cuáles son las... el peligro de eso. Número 1, y si alguien se queda y si a usted le dieron... Vamos a hablar del ejemplo inicial del 1 de julio que se le vencía a esta persona. Si a usted se le vence los 6 meses el 1 de julio y usted no hace extensión y usted se queda 6 meses y no se va, usted ya no puede volver hasta... y después sale, no puede volver a Estados Unidos por 3 años. Y si usted se queda un año después de lo permitido, no puede volver por 10 años. Eso se llama la pena de los 3 años y la pena de los 10 años. Entonces, eso para mí ha sido las... he contestado las preguntas que le hicieron al consulado colombiano en Houston. Y quería ver, y si queremos, Natalia, contestar unas preguntas. Claro que sí, doctora. Hay bastantes preguntas. Entonces, voy a leer algunas. Dice, a ver, voy a decir de la primera, dice Vanessa Lucía Flores. En charlas de inmigración anteriores nos informaron que si hay una persona sola, esta podría solicitar la extensión por medio electrónico. ¿Tiene alguna implicación negativa haberlo hecho de esa forma? ¿Puedo solicitar una visa de estudiante de manera interna estando en trámite la extensión de visa? Sí. Muy... qué buena pregunta, Vanessa. Bueno, voy a contestar esa pregunta. Y hablé un poquitico al principio, en pronto no sé si Vanessa lo oyó. Primero que todo, le voy a decir la experiencia. Es correcto. Una persona puede, y si es una persona individual, puede hacer la... solicitar la extensión electrónicamente en línea. Correcto. Lo único que le voy a decir, y si ya lo hizo así, es llamar, asegurar de que usted tiene lo de las huellas, porque las huellas es muy importante. Y eso es algo que a veces no sale, y quiero que ustedes estén al tanto, y por eso aproveche y use lo que se llama... El sistema que tenemos ahora se llama InfoMod. Info, como información, modo, como mod. Y eso ahora, lo que yo le recomiendo es llamar ese número, y ellos le dicen que le va a contestar a alguien que es un contratista, que es muy simple. Y de pronto no le puede contestar la pregunta. Usted lo que va a querer es, quiero mi recibo, y quiero también mis huellas. ¿Cuándo me va a llegar la cita a las huellas? Y para contestarle la segunda parte de su pregunta, que es una muy buena pregunta, es, y si usted tiene la intención de cambiarse a visa de estudiante, primero la respuesta es sí. Lo puede hacer dentro de Estados Unidos. Y hay algo que usted ya hizo bien, que es importante de comprender, porque en el 2018, el gobierno americano ahora requiere de que alguien, que está en los Estados Unidos, que entró con visa de turista, y quiere cambiarse a visa de estudiante, tiene que hacer lo que se llama un proceso paralelo. Tiene que hacer, mantener lo que es la visa de extensión de su visa de turista, y al igual hacer el cambio a visa de estudiante. Entonces, en resumen, electrónicamente solo esté al tanto que le lleguen sus huellas, su recibo, y que todo esté confirmado. Número 2, sí lo puede hacer, pero tiene que hacerlo paralelamente a su extensión de su visa de turista. Perfecto, doctora, gracias. La segunda, ¿qué nos hace Helen? Nos dice, si no adjunté pasaporte en la solicitud de la extensión, ¿puedo adjuntarlo? Helen, yo creo que la pregunta de Helen Smith es, ¿y si puedo mandarlo después? Porque no lo agregó. Voy a explicar. Y si ellos se lo, y si usted no lo agregó inicialmente, no hay un mecanismo, o sea, no se puede mandar y decir, ah, se me olvidó agregarlo. Pero, y si el gobierno lo necesita, ellos le van a hacer lo que se llama una solicitud para más información. Y en ese momento lo puede mandar, le dan 87 días para responder. Perfecto. Dice, en el ejemplo que usted menciona, que puede suceder en enero del 2021, si los vuelos no se han normalizado y la extensión ya se vence, ¿se puede pedir una segunda extensión? Sí, Carlos. Esa es una pregunta muy buena de Carlos Narváez. Muy buena pregunta, y voy a tratar de explicarlo de la manera más práctica que puedo. Sí se puede. Eso se llama una petición puente. Y yo los he hecho, pero lo único es de que tiene que demostrar una circunstancia que sería en este caso, de que los vuelos no se han normalizado y usted no puede regresar, Carlos, a su país de Colombia. Entonces, se hace lo que se llama una petición puente, como que le cubre, porque no le llegó la aprobación para los seis meses. Entonces, yo le recomiendo de hacerlo esperar, por ejemplo, y si esta es la situación, lo más cerca a la fecha, también llamar al 1-800 y averiguar cómo va la situación y de que usted presentó la aplicación. Perfecto. Carlos Narváez de nuevo nos pregunta, de acuerdo a las reglas IRS, una persona que está más de seis meses en USA tiene que presentar declaración. ¿Esto aplicaría para los turistas que piden una extensión por la pandemia? Esa es una pregunta, más que todo una pregunta que se hace a un contador. Entonces, yo le recomiendo, porque hay un tratado de tributación entre Colombia y los Estados Unidos y eso va a depender de cada persona. Entonces, yo le recomiendo que se consulte con un contador, lo que se llama aquí un CPA. Perfecto. La última pregunta que tenemos hasta ahora es de Patty Molano, que nos dice, ¿qué pasa si mi visa L1 se vence y no puedo regresar a renovar? Bueno, Patty, me gustaría que a ver y si Patty puede decirnos, usted lo que me está diciendo, usted puede extender la visa en los Estados Unidos. De pronto, lo que usted está diciendo es de que su visa L1 está por vencerse y usted lo hizo proceso consular, que es ir a presentarlo y no lo hizo como extensión dentro de Estados Unidos. Entonces, usted tiene que salir lo antes posible y si no, tiene que demostrar en el consulado. Pero me parece un poco, esta pregunta tiene más. Entonces, yo le voy a recomendar hablar con su abogado de inmigración porque es bastante detallada. Perfecto. Hay una pregunta que es la siguiente. Buenas tardes, soy residente y mamá está aquí en Miami. Su permiso vence el 28 de junio. Aún no he realizado la extensión. ¿Aún estoy a tiempo de realizarla? Sí, se le vence el 21 al 28 de junio. ¿Qué es eso? 28 de junio. Este, es cierto. Dice, buenas tardes, soy residente y mi mamá está aquí. Entonces, sí, yo le recomiendo porque creo que por ahora yo le recomiendo hacerlo en la próxima semana definitivamente e incluir de que usted es responsable por los gastos de su mamá mientras está en los Estados Unidos y ¿qué pasa? No sé cuál es el nombre. Joha. ¿Qué pasa Joha y si por si acaso sale el vuelo humanitario y ya lo presentó? No hay ningún problema. Ella abandona esa extensión pero por lo menos tiene prueba de que ustedes hicieran la extensión y eso es algo que en el futuro le va a ayudar a ella para que no le vaya a afectar su estatus y poder regresar a los Estados Unidos a visitarlo a usted y su familia. Perfecto. Mayra nos dice muchas gracias por la información y consejos. Doji nos dice teniendo en cuenta que muchos empleados están trabajando desde casa y las líneas telefónicas están colapsadas. ¿qué pasa si no tenemos contestación por parte de las oficinas para preguntar por nuestro trámite y huellas? Otra muy buena pregunta. Sí, muchos de los empleados de migración están trabajando en su casa y algo interesante es de que desde el 16 de marzo lo interesante es de que hemos visto en mi práctica que los casos están yendo más rápidos ahora que están trabajando en la casa que es interesante entonces han sido afectados favorablemente por la pandemia pero entonces las líneas de teléfono todavía no están colapsadas usted puede usted puede llamar al 1-800 o usted le van a llegar las huellas y las oficinas locales ya abrieron el 4 de junio un punto que me gustaría explicarle es de que si usted tiene un trámite y usted está esperando por ejemplo una entrevista para su residencia o tiene que hacer sus huellas en estos momentos UCIS que es la entidad de migración en los Estados Unidos ha dicho de que en estos momentos la prioridad es ciudadanías y citar las personas para juramento porque es el año de votación de elección perfecto doctora seguimos leyendo preguntas o quiere hablar de otro tema no yo estoy contenta de contestar preguntas para que todo el mundo quede claro perfecto dice acá yo Mayra soy residente de Estados Unidos viajé a Colombia en marzo y me quedé atrapada por la pandemia del COVID-19 o sea supongo que está en Colombia y regreso apenas de restablecer los vuelos hacia Estados Unidos ah bueno creo que no es una pregunta es un comentario bueno yo le recomiendo de que usted lleva más de y si lleva más de seis meses o lleva su tiempo allá que o casi los seis meses demostrar de que no pudo viajar pero sé que hay vuelos humanitarios saliendo de Colombia entonces y si no puede por los horarios yo sé que son muy limitados cuando es el vuelo yo estoy leyendo mis propias preguntas Natalia hay una pregunta que nos dice aquí ¿qué pasa si no tengo cómo pagar la extensión? esa era una de las preguntas es un poco complicado porque esa persona yo le voy a recomendar de tratar de esperar lo que puede para hacer la extensión y si no tiene pero hay una manera de solicitar evitar de pagar la cuota de inmigración que es bastante son 455 dólares para una persona y yo entiendo la única cosa es esta y si usted vino de turista es contradictorio decir que no puede que está pidiendo una excusa por no pagar la cuota pero está aquí de turista entonces yo recomiendo de tratar de hacer todo posible para hacer la extensión para que puedan poder regresar y no afectar su visa en un futuro Natalia ¿me escuchan? sí listo no se están preguntando mucho los vuelos humanitarios lo que yo podría aconsejarles a todos es que escriban un correo al consulado de Houston o al consulado más cercano que tengan en donde estén para que les informen cuándo son los vuelos humanitarios qué costos tienes y demás sí sí el equipo del consulado de consulado de Colombia en Houston es excelente y les puede dar toda esa información dice ¿qué debo hacer para volver a Estados Unidos cuando se normalice la situación si ya hice la extensión? buena pregunta traer la copia de la extensión y si no alcanzó a ser aprobada lleve la copia y demuestre de que usted se tuvo que quedar y tuvo que hacer la extensión por cuestiones del coronavirus perfecto hay una pregunta que hablábamos con la doctora al principio la voy a leer pero para que la doctora de pronto remita a esa persona a alguien nos dice un saludo mi familia y yo recibimos la notificación de aceptación del caso de asilo político lo que sigue es toma de huellas a uno nos llama nos recomienda comunicarnos con inmigración o esperar yo le recomiendo comunicarse con inmigración y hablar directamente con su abogado nosotros en mi oficina nos comunicamos directamente a nombre de nuestros clientes con inmigración para tratar de obtener información otra cosa que también le recomiendo de una persona que tiene un proceso un trámite dentro de lo que es el sistema de UCIS hay algo que se llama MIUCIS MY M-Y-UCIS y esa va a ser como su plataforma en línea en la cual usted va a tener todo 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 para usted poder ver si ya le llegó también es muy importante para la persona que preguntó sobre las huellas estar revisando esa página establecer una cuenta y eso lo puede hacer en español lo tienen en varios idiomas y con esa cuenta usted puede estar verificando en qué va mi proceso mi fecha límite ya está acercándose debo llamar y si usted llama y no consigue eso es otro punto muy importante si usted llama y la operadora no le da la información usted pide que lo que lo manden a lo que se llama al segundo paso oficial el oficial del segundo paso o piso mejor dicho eso se llama en inglés es second tier segundo paso ahí esa persona tiene más discreción y tiene más información de darle que la persona inicialmente cuando usted llama es una persona que está leyendo un formulario en el internet perfecto nos escribe Verónica doctora ¿cómo ha afectado esta pandemia a los procesos de visa de trabajo? muy buena pregunta también qué preguntas tan buenas bueno primero que todo les voy a decir honestamente tenemos un conflicto entre lo que es la coronavirus y también lo que es de que estamos en un año de elección en los Estados Unidos entonces con respecto a los procesos de cuánto tiempo se han demorado como les comenté anteriormente se están demorando están muy rápido yo no he visto ningún efecto de lo que es la visa substantiva pero lo que sí he visto son ciertas cosas que ha hecho la administración del presidente Trump para poder limitar la entrada utilizando lo que es el coronavirus para poder limitar la entrada de ciertas personas en los Estados Unidos que hizo una orden ejecutiva el 23 de abril que personas que estaban esperando residencia fuera de Estados Unidos por ejemplo padres de ciudadanos americanos no podían no pueden entrar y eso sigue vigente pero se está es es una combinación entre lo que es la pandemia y también la economía y de que también estamos en un año de elección porque el pretexto del gobierno americano limitar la entrada de personas con visas temporariamente diré yo porque de aquí somos un país en los Estados Unidos de inmigrantes es algo muy temporario pero se está utilizando también para proteger los trabajadores americanos eso ya está entrando un poco en política pero pero es más o menos es una combinación de todo porque todo se juntó con lo de esta pandemia pero de que de que siguen habiendo un ejemplo también he tenido casos de residencias a través de trabajo que fueron aprobados sin entrevista por la pandemia porque no pudieron ir mis clientes entonces les llegó la residencia como les llegaba anteriormente a la casa sin tener que ir a entrevista perfecto doctora nos hace Albin nos hace la siguiente pregunta muchas gracias por toda la información tengo visa de trabajo L1 B y estoy aquí con mi familia ¿cuál es el problema si en el trabajo me reducen las horas? otra muy buena pregunta una L voy a explicarles Albin a las personas que están escuchando una visa L1B es alguien que trabajó en el exterior para una empresa en la cual lo transfieren porque la persona tiene una sabiduría avanzada de los productos de la empresa entonces se llama en inglés intra company es un multinacional una transferencia muy importante lo bueno de su visa lo bueno de su visa es de que no está no se está controlando el salario que le están pagando porque a muchas personas con visa L les pagan cierta parte del salario en el exterior y una parte en los Estados Unidos entonces y si a usted le reducen las horas pero lo mantiene y sigue trabajando usted debe estar bien lo único es eso ya es algo aparte y si usted tiene un contrato de trabajo que le están garantizando ciertas horas pero en mi opinión si usted sigue trabajando tiene L1B y solamente le están reduciendo las horas no debe tener ningún problema no le afecta su visa y su estadía pero si tiene algo ya separado le recomiendo hablar con su abogado de inmigración o también hay personas que llaman a un abogado de inmigración para consultar porque a veces la empresa representa a la empresa y se sienten que necesitan mejor hablar porque es su familia ya ustedes están viviendo aquí y quiere saber y consultar con un abogado para preguntarle preguntas personales cómo le afecta su estatus a su familia perfecto acá Hugo Diego nos hace la pregunta tengo visa E2 que venció en junio 1 y 2 tenía viaje para esa fecha pero fue cancelado pedimos cita en el consulado en Bogotá así que supongo que están acá en Colombia en abril pero aún no tenemos fecha confirmada actualmente tenemos permiso hasta julio del 2021 alguna recomendación bueno Hugo también otra muy buena pregunta yo manejo muchas visas de de visa E2 la visa E2 me gustaría explicarle a los con nacionales es una visa muy buena porque es para personas que han hecho inversión en los Estados Unidos y han comprado un negocio y no es la de residencia estamos hablando de una visa de inversión porque hay un tratado entre los Estados Unidos y Colombia de inversión y comercio y la visa usted lo que me está diciendo y le voy a explicar es de que a los colombianos por eso esta visa es muy buena cuando inicialmente le dan la visa es una visa de 5 años pero cada vez que entran le dan 2 años de estadía y lo que está diciendo Hugo Diago es de que él tenía su viaje para Colombia y tenía su cita para poder sellar su pasaporte pero usted tiene permiso importante Hugo de quedarse en los Estados Unidos hasta julio del 2021 entonces a usted esto no le va a afectar lo que sí le recomiendo es esto porque los consulados y embajadas americanas en todo el mundo están cerradas y solo están dando servicio a ciudadanos americanos y residentes que tienen emergencias entonces yo le recomiendo de que hasta que esto se pueda resolver usted está bien y si algo sucede que llegue en julio el 2021 pero no creo que eso va a suceder usted puede hacer una extensión en los Estados Unidos eso es lo que yo le recomiendo Hugo perfecto doctora nos dice ¿qué recomienda doctora si sale el vuelo humanitario y la extensión es aprobada? y si usted se va ¿quién es la pregunta que la está haciendo Natalia? Ángela Peralta ¿cómo se llama la pregunta? puede volver a decirme exactamente ¿qué recomiendas si sale el vuelo humanitario y la extensión es aprobada? bueno es que es un poco voy a explicarle Ángela y si usted y si sale el vuelo humanitario y usted se va normalmente usted abandona esa extensión entonces el gobierno sabe que usted se fue pero por cualquier cosa es aprobado cuando usted ya se va digamos usted se va en septiembre el primero de septiembre y ellos no hacen lo que es el nexus entre usted haberse ido que va a ser difícil porque ellos ahora tienen un monitor de todo usted está bien hasta mejor porque la próxima vez que entra usted va a poder demostrar de que usted lo hizo y lo aprobaron pero también y si ellos se lo aprobaron a su favor y usted se fue usted puede también explicar eso pero de todas maneras no veo nada negativo con respecto a eso Ángela ok perfecto hay varias personas que nos están preguntando sobre la green card nos voy a leer una pregunta nomás dice hola doctora quisiera hacer una consulta acerca del proceso de green card yo tengo una visa L1 y el próximo año se vence mi visa a los 3 años puedo comenzar el proceso del green card qué buena pregunta también bueno le voy a explicar personas piensan de que usted tiene que esperar cierto tiempo para empezar la residencia la green card que de por sí ya no es verde aunque le dicen green card las personas preguntan y dicen pero tengo que esperar un cierto tiempo hay muchos factores número 1 la empresa es nueva o la empresa lleva muchos años porque usted ya califica usted como L1 ya califica porque usted tiene el tiempo del año de haber trabajado en el exterior para esta empresa si es una empresa nueva la empresa ahora quiero explicarles de que ahora bajo esta administración la empresa tiene que estar muy estable tiene que tener mínimo 8 a 10 empleados tiene que estar leyendo muy bien entonces mi opinión o mi recomendación profesional es hablar con un abogado de inmigración o su abogado que le hizo su visa L y decirle estoy listo para yo poder la green card o es una política de la empresa porque hay empresas que tienen una cierta política grandes multinacionales que ellos para ellos dicen tiene que estar usted aquí con L tres años y de ahí vamos a ver si queremos hacerle la residencia entonces esto es algo o política de empresa o si es una empresa nueva puede la empresa nueva sostener el ejecutivo porque la L1 es ejecutivo multinacional transferido y la persona y si se puede hacer entonces se tiene que analizar la empresa y de que la empresa tenga por lo menos un año pero que esté muy bien económicamente estas visas de residencia han sido afectadas a partir del 2016 bastante entonces tiene que estar muy fuerte la empresa para que le vayan a dar la residencia bueno perfecto nos quedan siete minutos voy a hacer las últimas dos preguntas para que todos sepan dice Carlos Narváez ¿qué implicación tiene para un turista si la extensión de la visa es negada? tiene que empieza a tener estatus ilegal el momento que sea negada y empieza lo que es como un reloj de tiempo porque el tiempo que usted estuvo esperando para que le dieran la respuesta eso se llama un tiempo autorizado por el gobierno americano el fiscal entonces usted está protegido está en un limbo pero está protegido pero en el momento que se ha negado usted tiene que inmediatamente salir porque ya empieza a tener estatus ilegal siguiente pregunta listo la última que es de Vanessa Granados dice doctora yo tengo una visa de turismo pero realicé un cambio de nombre y apellido ¿qué proceso debería hacer para reanudar mis papeles? en este caso perdí mi visa tendría que volver a hacer todo gracias entonces tiene visa de turista cambió su nombre y apellido y qué debía hacer bueno y si tiene su visa y en este caso perdí mi visa no, no, no no la perdió mire lo que yo le recomiendo y si usted cambió su nombre siempre viaje con el documento que es la base del nuevo nombre y debe llevar también otro documento porque hay personas que sacan la visa y después se casan entonces yo le recomiendo de siempre viajar con lo que es el 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 acta de matrimonio con una traducción para explicar pero las personas la visa no tanto controla la visa pero el pasaporte y otro documento que usted puede demostrar oficial perfecto yo creo que la última que creo que es importante se puede apelar la negación y por qué razones perdón la extensión se puede apelar y por qué razones pueden negar la extensión bueno la extensión la pueden negar y si perdón que se puede apelar la negación de la extensión y que por qué pueden rechazar la extensión si entonces iba a explicar primero lo del rechazo y después de lo del apelar primero que todo por qué puede ser rechazada una extensión porque alguien demostró de que no cumple con los requisitos para poder quedarse en los Estados Unidos y simplemente no incluyó la información que tenía que haber incluido o de que no lo hizo a tiempo de que el gobierno encuentra de que no tiene lo que es la base legal para hacer una extensión porque se demoró en hacerla por ejemplo o y también la pregunta es se puede apelar la negación la negación de un i539 se puede pagar un costo bastante alto casi 600 dólares para apelarlo pero el problema es este se están demorando de 6 a 9 meses entonces y si ese caso es negado al final usted tuvo estatus ilegal todo ese tiempo la única manera que usted le ayuda a eso es si si lo aprueba y qué garantía va a tener es bastante complicado yo le recomiendo que consulte con un abogado perfecto doctora le están dando muchas gracias por responder todas las preguntas y para finalizar si la doctora nos puede dar sus datos muchas personas se están preguntando cómo pueden agendar una cita con usted a qué correo muchas gracias y si puede volver no sé si Natalia puede ir a la a la última página que teníamos dentro de esta página les digo que que la firma se puede buscar bajo mi nombre pero es trillos valerini law firm y la información está ahí la página de internet es www.tdtrillos vdvalerini visas plural punto teams y también estamos bastante ocupados tratando de contestar y ayudar a nuestros con nacionales para mí es un gusto poder ayudar a los colombianos muchas gracias doctora entonces yo creo que podemos despedir la charla ya perfecto muchas gracias por esta oportunidad y espero que todo el mundo esté muy bien muchas gracias y a Colombia nos une y al consulado colombiano en Houston